Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ahí vamos con Virginia. Sí, buen día, Virginia. Buen día, Rosita. No nos vencerán, acá estamos. No nos vencerán, ¿no es cierto? Y mirá, si quieren cortarlo, la verdad que vamos a tener que hacerlo otro día, pero evidentemente no, acá estamos. Bueno, bienvenida, Virginia. Gracias, Rosita querida. Que sea un gran día para todos. Igualmente. Tenemos tema y pregunta. Así es, efectivamente, tema y pregunta. Por acá estamos acomodándolo porque se nos había perdido con este asunto de que se cortó el teléfono. Me gustó tomar esta pregunta también porque la realiza un varón. Sí. Y la realiza en forma tal que se nota que sabe de lo que está hablando, pero no se preocupen los que no conozcan las palabras que él usa, porque, bueno, me gustaría dar una breve explicación. También creo que vale la pena tomar la palabra, el arquetipo y todo lo demás. Perfecto, perfecto. Bien, vos me escuchás bien. Yo te escucho re perfecto. Bien, dice, ¿se puede superar el complejo materno de un hijo? ¿Se puede potenciar de forma positiva el arquetipo de la madre que se tuvo en la infancia? Vean, esta es la inquietud de Francisco, de Santiago de Chile, que se sintetiza de esta manera. Cuando tu madre fue difícil. Cuando tu madre fue difícil. Ese título lo puse yo porque tenía que ser breve y decirlo así de cortito. Pero, partiendo del título, me gustaría decir que los padres son siempre un problema a superar. No hay otra posibilidad. Si fueron buenos porque fueron demasiado buenos o muy protectores, entonces uno no le cuenta sus cosas para que no se preocupen y uno nunca está a la altura de lo que uno siente que debiera ser como hijo ante padres muy buenos. Si fueron no tan buenos, si fueron abandónicos, si no nos miraron, si nos miraron demasiado, si fueron sobreprotectores. O sea, anoten esto. Los que escuchan la columna anotando, porque hay unos cuantos que contaron que sí, anoten. Los padres son un problema a superar. Yo tengo problema porque no soy madre elegido serlo en esta encarnación. O sea que otros me superan, me tienen que superar bajo otros roles. Pero si ustedes son padres o madres, sepan que sus hijos los tienen como un problema a superar. Y esto no es malo. Es así simplemente. También tenemos que saber que, antes de ir hacia la pregunta de Francisco, tal como él la plantea, necesitamos correr de la cabeza dos ideas. Y acá a lo mejor perdemos un montón de escuchantes con estas ideas. La primera es que debiéramos amar a nuestra madre o debiéramos amar a nuestro padre. En verdad, debiéramos amar, el inciso ese, es absolutamente imposible. Es como ser espontáneo. O sea, no se puede, por indicativo, sentir determinada cosa. Es como cuando alguien, nosotros nos sentimos mal y nos dicen, no te sientas así. Bueno, contame cómo hago, qué hago con este enojo que tengo o esta tristeza que siento. No te sientas así. Siento lo que siento y si me vas a una práctica la hago y a lo mejor dejo de sentirme así. Pero sentir amor por el papá o por la mamá no es algo que uno pueda hacer por indicación o por un verbo imperativo. Ama a tu padre o ama a tu madre. De hecho, hasta los mandamientos dicen que hay que honrarlos. Ni siquiera hay que amarlos por mandamiento bíblico, si se quiere. Y honrarlos serían si no ha habido situaciones extremas de abuso. Porque hay padres a los que ni siquiera hay que honrarlos. Hay que salir corriendo ni bien uno pueda. Y ver cómo uno arregla las heridas profundas que tiene de ciertos padres, de ciertas madres, en donde ha habido abuso de cualquier tipo. Porque los abusos no son solo sexuales. A veces hay abuso físico de golpes. A veces hay abuso de palabra. Entonces, bueno, amar a los padres no es un indicativo. Acontece o no. Y el mejor amor, cuando acontece, es cuando empezamos a amar a los padres ya de grandes como personas. Esto es, descubrimos que nuestra mamá, nuestro papá, resulta que son personas. Que tienen necesidades de personas, errores de personas. Han cometido errores de personas que eran padres. Pero son primero personas. Y la mayoría de los padres tienen a sus hijos en un tiempo en donde no tienen ni idea de qué hacer con la propia vida. Y tienen que administrar la vida de una siguiente persona que no son ellos mismos. O sea que ser padre tempranamente o madre tempranamente, en general implica un monto de ignorancia porque todavía no sabemos cómo vivir nosotros como personas. De modo que el pobre hijo va a cargar con ignorancias vitales de esa premadurez. Lo digo con D para que se entienda. Lo digo con D para que se entienda. Prematuro es eso, un padre o una madre prematura. No está madura todavía la persona para ser padre o madre. Después de los 35 es posible que tenga otras madureces, pero la mayoría es madre o padre antes de esa edad. De modo tal que bueno, cargamos con errores vitales de esa persona. Entonces, el mejor amor es cuando los elegimos como personas y son realmente de nuestro corazón porque decimos qué hermosa persona y qué bueno es mi padre y qué bueno es mi madre. Y desarrollamos un vínculo interpersonal que excede el rol y que excede nuestra historia con esa persona. Es más, puede ser que como madre, como padre, nos hayamos llevado de los pelos. Y después, cuando nosotros crecemos y la vemos como persona, lo vemos como persona, empieza un vínculo entrañable con la persona, aunque no haya sido un buen vínculo padre-madre barra hijo-hija. Así que bueno, ese amor es otra construcción y es eso, es una construcción. Agregaría acá, como si fuera un libro, un asterisco, Rosita, algo de lo cual se habla poco, pero alguna vez haremos una columna, que es que uno piensa que cuando, por ejemplo, un hijo pierde a la madre o al padre ya muy mayor, no debiera tener un duelo tan grande, porque bueno, es esperable que a esa edad uno quede huérfano. Uno es grande, el padre o la madre es grande, debiera uno estar preparado. No, para nada, para nada. Si el vínculo es muy bueno, necesitamos saber, sobre todo si no entendemos por qué el otro está tan mal, si perdió a su madre de 100 años o su padre de 98, que cuando el vínculo es bueno, uno pierde un vínculo que tiene 60 años, 60 y pico de años, 50 y pico de años, entonces pierde un vínculo fundante que fue muy bueno. Entonces uno pierde muchos roles. Y es un huérfano que no solo es huérfano, sino que ha perdido un gran amigo, una gran amiga. Así que cuidado con juzgar a alguien que ha perdido papá o mamá tardíamente, porque ahí hay un vínculo que puede ser eso, muy, muy entrañable. Pero vamos ante la pregunta de Francisco, ¿verdad? Sí, sí. Voy a la palabra arquetipo y voy a procurar responder lo mejor que pueda, hasta donde yo sepa, la pregunta de Francisco. ¿De qué está hablando Francisco cuando habla de arquetipo? Todos nosotros obramos en la vida. La palabra arquetipo, si bien la trajo Platón al mundo, hasta donde yo sé, o sea, ya lejos de hace tiempo, la retoma el querido Carl Jung cuando describe cómo el comportamiento nuestro está signado por arquetipos. Esto es desde nuestro inconsciente, o sea que no es consciente nuestro modo de actuar. El inconsciente marca qué tipo de hijos somos, qué tipo de pareja elegimos, qué tipo, cómo es nuestra manera de ejercer el trabajo, cómo son nuestras distintas maneras de ser, porque no somos de una única manera homogénea. Somos distintas maneras de ser. Si alguien tuvo alguna vez en la mano un caleidoscopio, ese tubito que uno lo va girando, ¿viste? Y se forman distintas figuras y uno mira con un solo ojo. Si no lo googlean los que nunca vieron un caleidoscopio, porque muchos no lo habrán visto. El caleidoscopio está hecho de distintos elementos y con espejos adentro, de modo que al girar cambia la figura y todas tienen formas mandálicas, como un mandala, porque los espejos hacen que se replique, el modo en que se acomodaron en el compartimiento A, se replica a lo mejor siete o ocho veces esa misma figura, con lo cual se cierra un círculo y cada vez que hacemos girar el tubo, cambia la figura. Sin embargo, las variables no son infinitas, porque hay un número X en donde cierta figura se vuelve a repetir. Dentro nuestro entonces somos un caleidoscopio y necesitamos detectar cuáles de las figuras desde las cuales sobramos son disfuncionales, son no favorables para nuestra vida, nos dañamos o dañan a los demás. Que puede ser, suponete, la figura del profesional exitoso. Está bueno ser un profesional y poder llevar a cabo bien la propia tarea, pero el arquetipo que sería eso, algo desde adentro, ¿qué es eso? El arquetipo del profesional exitoso. La persona que lo encarna, si lo sabe administrar, puede llevar adelante, ser un buen psicólogo, un buen abogado, un buen empresario, pero cuando pierde a su familia o su salud por ser un empresario exitoso, encontramos que el arquetipo no está funcionando para bien. Y el arquetipo de ser un sanguinario con un deseo de venganza puede ser administrado para bien cuando alguien actúa como Robin Hood y en vez de vengarse desde esa mirada justiciera, le quita al que no tiene para darle al que tiene o emprende acciones virtuosas para, de alguna manera, entre comillas, vengar la injusticia social y darle a los desposeídos o los más vulnerables sin necesidad de robarle a otro, sino que genera una fundación, por ejemplo, que reivindique los derechos de los más vulnerables. Entonces, en vez de salir a matar gente o a vengarse, lo que hace es tomar ese enojo como propulsión de un buen accionar. Entonces, los arquetipos son formatos de comportamiento. Si quieren, piensen en el... Tenemos escuchantes, Rosita, de distintos países. En nuestro país, si quieren, luego lo googlean los que no lo conocen, está el hornero. No me acuerdo cómo se llama en Uruguay. ¿Te acordás cómo se llama? Es aquí un pájaro que hace un nido de barro que es perfecto, redondo, casi una esfera, que tiene una entradita por la cual ni siquiera se pueden tocar los huevecillos o los pichones. En Uruguay también está y tiene otro nombre. Lo que sucede es que el pájaro, ¿cómo sabe cómo hacer el nido? Su instinto le dicta cómo. Su instinto le dice cómo hacer la danza de apareamiento a cualquier animal. Entonces, Jung decía que el arquetipo es el equivalente al instinto en un animal. Desde algo no aprendido, nos dice cómo obrar y cómo nos vamos a sentir y que lo que tenemos que cambiar será el efecto de ese arquetipo. ¿Se escucha todo, Rosita? Perfecto, Vivi. Bárbaro. Bien. Te estamos escuchando y acá viene lo que vos querías saber. En Uruguay, hornerillo o albañil. Ahí está, albañil, hornerillo. Acá es el pájaro nacional y es tan espléndido. Aguantame un segundito. Dice que el hornero común, también conocido como Aloncito en Argentina. Aloncito, mirá. Y Paraguay, dice Cacero, Cacerita en Argentina. Guira, Tatacuá en Guaraní, Alonso o Alonso García en Paraguay. Qué maravilla. Bueno, no, no. Y después Tilucci en el oriente boliviano. Espre, mira vos, yo no sabía que llegaba hasta Bolivia. Si no lo conocen, creo que es como, es tan complejo su nido. En YouTube, si lo ponen, van a ver, digamos, esos videos rápidos en timelapse que muestran de qué manera construye, con qué inteligencia ese nido. Y quién le enseñó, como decía una persona que mamá y yo conocemos, quién le enseñó al pájaro que tiene que emigrar, quién le enseñó esa manera de comportarse entre los gatos. Ver la danza de apareamiento de los gatos es alucinante. En general no la vemos porque, bueno, tenemos el gato doméstico. ¿Cómo saben? Lo saben por el arquetipo, en ese caso el instinto. Nosotros tenemos las dos cosas, el instinto y el arquetipo. Pero podríamos decir así, algo dentro nuestro no visible, en parte genético, nos muestra, nos dice cómo obrar. Y es tan fuerte como el instinto. Por ende, no es tan fácil obrar de manera diferente que el impulso que nos sale. Tenemos que trabajar para que ese impulso de ser como somos pueda tomar otro arquetipo. O sea, despertemos otro arquetipo. De modo que si somos vehementes y pendencieros, podamos desarrollar el arquetipo de la serenidad. El arquetipo de la persona vehemente que elige no serlo. Que elige dominar su, o si quieren domesticar, que me gusta más, su vehemencia para obrar de manera serena y calma y reflexiva. Todo esto del arquetipo para ir a la segunda parte de nuestra columna con alguna pregunta tuya y con qué hacemos con la madre. Porque, y con esto redondearía, el arquetipo que sembraron nuestros padres, o si se quiere, despertaron nuestro papá y nuestra mamá, no es como no hacerlo. Lo encajamos en el vínculo de pareja. Hasta que podemos hacer un trabajo como para que no sea tan decisivo el tipo de mamá que tuvimos, el tipo de papá que tuvimos. Y tenemos que saber que el tipo de mamá que tuvimos en nosotras las mujeres también incide en el tipo de varón que elegimos, si elegimos un varón. Y viceversa, en el varón que elige qué tipo de mujer, qué tipo de pareja. Así que bueno, tanto papá como mamá, ahí andan. Casi no hay otra cosa que papás y mamás cuando hablamos de pareja. Rosita, ¿querés agregar algo como para la segunda parte? Sí, podría agregar que a veces uno, o sea, en el sentido de cuando quiere ser muy firme, se pasa de estricto, por ejemplo, cuando uno es papá. Estoy hablando de una persona que tiene la posibilidad de estar en su casa y manejar de alguna forma el comportamiento de sus propios hijos. Entonces, por un lado, digamos, esa ultra exigencia que uno considera como que es la mejor forma de educar a un hijo. Eso por un lado. Y por otro lado, el no permitir que nuestros hijos no manifiesten sus pensamientos propios. Exactamente, su propia identidad. Claro. Me haces acordar, y la dejamos para la segunda mitad, así como dijimos que no necesariamente amamos a nuestros padres, inclusive por falta de afinidad. ¿Es posible que haya padres que no amen a sus hijos o que amen a un hijo más que a otro? ¿Cómo es posible eso? ¡Qué vergüenza! No, sí es posible. Y ahora vamos con tu pregunta, con la de Francisco y con esta otra, que por alguna razón me olvidé. Así como dije, puede ser que no amemos a nuestros padres, que los empecemos a amar cuando cambian de manera de ser, pero también hay padres y madres que no aman a sus hijos, y vamos a ir a eso. Sumo una más. Dale. ¿Puede ser que uno realmente haga notar la diferencia de inclinación que tiene hacia uno de los hijos en particular? Ah, sí. Vos tendrías que ser como tu hermano. Tu hermano sí que aproveche ir a la escuela, que la pagamos tan cara. Por ejemplo, ¿no? El vos tendrías que ser como tu hermano no es una frase de elección. No. La verdad que no. No. Me quedo aquí esperando. Dale. Beso, beso. Bueno, retomamos nuestra columna con Virginia Gawel y la inquietud presentada por Francisco desde Santiago de Chile, cuando tu madre fue difícil. Se traduce de esa forma, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. Voy a retomar vía la pregunta de Francisco, y tengo anotado lo que vos planteaste. A ver cómo la cierro luego con ello, ¿sí? En relación a lo que Francisco dice, necesitamos saber también, papás y mamás, que es posible no sentir amor por un hijo. O sea, la construcción de que la madre abnegada, etc., es una construcción también arquetípica, es un arquetipo colectivo. O sea, las sociedades tienen sus arquetipos que son propios de esa cultura en particular y no acontecen en otros países. O sea, que el colectivo también tiene sus arquetipos que se hacen visibles a través de sus cuentos, sus mitos, sus maneras de manejarse en la vida cotidiana. Y la idea de la madre abnegada es un arquetipo deseable por distintas culturas y, digamos, por todas las culturas. Sin embargo, en algunas otras no está la figura de la madre abnegada. Por ejemplo, hay culturas en las que un niño es criado por muchas mujeres de la aldea, de la tribu, y suele resultar mucho más funcional que una única madre, porque una única madre se corre el riesgo de que si no es una persona sana, complique a la persona. Imaginemos, es muy linda la idea de que en una escuela que el niño entra en primer grado, fuera acompañado por la misma maestra hasta terminar su escolarización. Pero, ¿y si le toca a una maestra que no es la deseable? Bueno, lo mismo pasa con la madre. Esa maestra es posible que además sea madre y los hijos no tengan opción de al año siguiente cambiar de madre. Entonces, eso, hay madres que simplemente no desearon tener ese hijo y no saben cómo fabricar el amor, y hay madres cuyo hijo realmente no tienen afinidad con ese hijo y a lo mejor con otro sí. O han tenido afinidad en un tiempo, pero ahora no. Entonces, la verdad es que en todo este tema de lo que es desmitificar a función materna, si se hiciera un censo anónimo que los terapeutas conocemos muy bien, ¿qué mujeres hay momentos en que desearían cambiar a su hijo por otro, o simplemente no pueden sentir amor por ese hijo desde hace mucho tiempo o nunca? Es más de lo que podemos imaginar. Entonces, si nuestra madre sí ha podido generar amor por nosotros como personas, es un gran logro. Inclusive si el amor no fue perfecto, porque la madre no fue perfecta, ya que la madre hoy es el tema, ¿no? Y hay un momento en donde, igual que el hijo, muchas veces puede generar amor en cierto tiempo de propia madurez la mamá respecto del hijo. Sin embargo, así como el imperativo es honrar a los padres, la madre no puede tener obligación de amar a su hijo, porque es imposible, ni siquiera porque sea madre, pero sí tiene como obligación cuidarlo. Y es posible que en el tiempo de ese cuidado vaya desarrollando su propio amor a ese hijo. Y sobre todo, si alguien siente alivio por estas palabras y decir, ah, entonces no soy un monstruo porque no me sale o no me salió el amor espontáneamente. Bueno, si no te salió, mamá, el amor espontáneamente, es posible que lo puedas ir cultivando porque no te lo impongas, porque no te juzgues por ser un monstruo, una mala madre, sino que simplemente a veces no sucede. Así que se puede ir generando en el cuidado que se tenga respecto del hijo. Así que bueno, este tema es bien complicado, ya lo planté. ¿Sigo, Rosita? Sí, acá hay otra inquietud que me parece que es recontra interesante, y yo puedo sumar otra. Es complicado, me parece. A ver, a ver, porque todavía no terminamos con la de Francisco, pero ponela por favor, porque a lo mejor tenemos que hacer otra columna con esa. Claro, acá la inquietud dice, ¿y cómo podemos manejar que nos quieren cuando somos chiquitos y maleables hasta que crecemos y ya no nos quieren porque nuestra personalidad no está dentro de la expectativa de nuestros padres? Es muy importante. Alguna vez hemos hablado, muchas veces, de las expectativas, las expectativas de padres a hijos, de hijos a padres, la expectativa puesta en la pareja. En verdad, creo que lo mejor que le puede pasar a una persona no es ser aprobado por sus padres. Si eso sucede, será maravilloso. Pero lo mejor que le puede pasar a una persona es tener la fortaleza interna como para ser ella misma. Cualquiera sea o cualquiera sean las expectativas de sus padres. Esto es, voy a ser psicóloga, no fue mi caso, o sea, no tuve la expectativa contraria de mis padres. Voy a ser psicóloga a pesar de que mi padre, mi madre, que tiene un estudio de abogacía, quisieran que yo fuera abogada. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Voy a tener la elección de género que yo sienta, independientemente de no ser a lo mejor aprobada por los padres. Una persona que es homosexual, una persona que se casa con alguien del propio género, tiene como novio a alguien del propio género, o siente lo que fuere distinto de lo que sus padres esperaban. Lo mejor no es ser aprobado por los padres, lo mejor es tener la fortaleza de ser quien uno es, aunque sus padres no estén de acuerdo. Y si sus padres pueden estar de acuerdo, se negocia después, pero lo principal es ser uno mismo. Salvo que uno tenga por vocación ser estafador. La verdad es que me encanta serlo y soy un asesino serial. Bueno, ahí es otro tema, pero no hablamos para ese tipo de gente. No creo que esté escuchando esta columna. Todavía no, al menos. ¿Cómo? Todavía no, al menos. Todavía no nos han contado. Mira, yo soy asesino serial y no sé cómo salir de este arquetipo. Ya veo que es el próximo mensaje. Bueno, entonces, eso, fortaleza para ser quien uno es y salirse de la expectativa de los padres. Uno no puede corregir la expectativa de los padres. Ese es trabajo de los padres. Ese es trabajo de los padres. Y a veces es muy doloroso no ser querido por quien uno es. Pero bueno, tendrá que ser así. Es más, hay veces en que uno no solo no es querido, no es creído, no es creído. Se evalúa que uno esté equivocado. Y para un padre o una madre es muy difícil a veces salir de las expectativas. No es creído. Inclusive hemos hablado de hijos que han sido abusados y no son creídos por los padres. Eso es atroz. Podríamos hablar en otro momento, pero cuando un hijo cuenta eso es necesario que sea creído. Pero a veces es más difícil de construir la idea que uno tiene de quién fue el tío o el abuelo que abusó que creerle, o sea, creerle al hijo y de construir esa imagen, que entender e ir contra el abusador. Es todo un tema. Volvamos a Francisco. Lo que necesito decirte, Francisco, y cualquier persona que esté en el mismo brete que Francisco, como se dice acá, en el mismo dilema, necesitamos saber que sí funcionamos en base a un arquetipo de mujer o varón que propendemos a elegir. Y que buena parte de ese arquetipo, ese instinto de cierto tipo de mujer, cierto tipo de varón, y cierta manera de vincularnos, porque no es nada más que el tipo de varón o mujer que hemos elegido. El tipo de varón o mujer puede estar muy bueno, pero nosotros, por ejemplo, elegimos ser la mujer sumisa detrás de ese tipo de varón. La mujer sumisa que está detrás del gran hombre, hay una gran mujer, anónima y, digamos, felpudo de ese varón. Y a lo mejor ese varón no quiere que seamos así, no nos gusta que seamos así, le gustamos como persona, pero no acepta que nos achiquemos para ser como mamá la mujer, la gran mujer que estaba detrás del gran hombre. No va más ese dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, salvo que digamos que detrás de cada gran mujer puede haber un gran hombre, pero puede no haberlo, puede haber un miserable y la mujer ser una gran mujer, o puede no haber nadie, porque somos grandes o buenas personas o destacadas en nuestra comunidad y en nuestra función, independientemente de quien tengamos atrás. Si tenemos a alguien que nos apoya, bendito sea, pero podemos tener una energúmena o un energúmeno, y gracias a eso ser grandes personas, a fuerza de reponernos del energúmeno que teníamos detrás, sea varón o mujer, o puede no haber nadie, simplemente, o tener encima que cargar con quien está atrás, o sea, ser una gran persona que encima sostiene al energúmeno o energúmena. Lo que quiero decirte, Francisco, es que no estás determinado solamente por el tipo de mamá que tuviste, sobre todo porque te estás haciendo esta pregunta, te estás haciendo esta pregunta, o sea, la pregunta tuya, Francisco, está implicando que no estás funcionando en automático. La persona que no trabaja sobre sí va a tener solamente mecanismos tan automáticos como que el hornero no puede hacer un nido simplemente con palitos como lo hace la torcaza. Va a tener que hacer obligadamente el hornito. Pero nosotros, si nos damos cuenta, empezamos a decir, esto quiero, esto no quiero. O sea, mi padre fue este tipo de hombre, yo no quiero un hombre así, o yo no quiero ser un hombre como fue mi padre. Esto tuvo de bueno, pero esto a mí no me gusta. O sea, que uno puede, te diría, cuál es el gran logro de quien trabaja sobre sí mismo. Dos puntos. Elegir conducta. Esto es, puedo elegir no funcionar en automático siendo el varón proveedor, por ejemplo, solamente. El problema de los arquetipos no es que funcionen. El problema es que son excluyentes. Es decir, yo voy a ser solamente la mujer mínima que no debe ser percibida por la sociedad como la esposa de que sostiene la imagen de su marido. No quiero ser solamente eso. Quiero ser también la persona destacada en mi comunidad, además de ser soporte de mi pareja. No quiero ser solamente el varón que elige una mamá que lo cría. Quiero a veces ser vulnerable como varón y que me cobije mi mujer. Y otras veces soy fuerte y la cobijo yo a ella. Entonces el problema de los arquetipos es que son tan automáticos que nos impiden ejercer lo opuesto. Entonces soy fuerte y vulnerable. El arquetipo automático cambia la I por una O. Entonces soy fuerte o vulnerable. No puedo ser vulnerable o no puedo ser fuerte. Entonces tacho con una doble cruz lo que hace que sea solo una de las dos cosas. Y que tenemos y, por ejemplo, dentro del rubro pareja-varón, el macho fuerte que no puede ser vulnerable. Entonces el macho fuerte primero mata su propia vulnerabilidad. Y es posible que luego la mate afuera, en su mujer a la que mata, sea físicamente o psicológicamente. El varón que desprecia su propia delicadeza, que desprecia su propia libertad, se vuelve un varón patriarcal, posesivo y machista. Entonces es el macho fuerte porque no pudo integrar su vulnerabilidad. Entonces la bondad del trabajo sobre sí es que aparezcan otros arquetipos que nos vuelvan en la pareja más complejos y completos. Y también que elijamos de qué manera proceder y que también cambiemos el modelo de pareja que hemos elegido. Si el que hemos elegido antes ha sido fallido. Porque cuando el arquetipo que elegimos, perdón, el arquetipo que hace que elijamos no está trabajado, no cambiamos de relación, cambiamos de persona. Y viene una nueva persona y más tarde o más temprano establecemos el mismo tipo de relación. Si el vínculo es con una hermosa persona que elegimos tener en nuestra vida, está bueno revisar qué arquetipos ponemos en juego en la pareja para poder hacer que no resulten automáticos. Porque vamos a terminar de la misma manera que con la anterior. Y eso es un trabajo, si se puede, de los dos. Pero en principio yo solo puedo decidir hacer yo mi trabajo. No puedo obligar a mi pareja a que haga el suyo porque aún queriendo yo hacerlo, es difícil cambiar. Es desafiante. Así que imagínate si alguien nos impone que hagamos determinado trabajo. Yo solo puedo hacerme cargo de mi parte. Puedo en todo caso pedirle al otro o avisarle al otro. Mira, cuando actúes de tal manera, a partir de ahora yo quisiera actuar de esta otra. Así que te aviso que voy a estar trabajando para cambiar esto porque esto está destruyendo nuestro vínculo. O sea, en síntesis, Francisco, el arquetipo de tu mamá y el complejo materno, que es una expresión yunguiana, no obliga a que seas de determinada manera y a que elijas determinado modo de ser varón y determinado tipo de pareja, sino que inclina a que te comportes de determinada manera. Mira, inclina pero no obliga, propendemos a. Y hay un momento donde decimos, no quiero ser más así, no quiero ser más así. Y cuando uno ve eso, empieza a trabajar sobre sí. ¿De qué manera? En lo personal yo elijo terapeuta que me haga trabajar en la semana y lo que hago es compartir durante mi vida prácticas para poder cambiar eso. A mí Oriente me fascinó porque da prácticas para trabajar en la vida cotidiana. Los que tengan ganas, si ponen en YouTube mi nombre y la expresión el fin del auto-odio y la palabra práctica, o sea, Virginia Gauer, el fin del auto-odio, práctica, van a encontrar seis videos que son en realidad audios y Francisco vas a encontrar uno que se llama prefiguración en la carátula. Ese te puede ayudar a que tu inconsciente propenda a no actuar en automático y generes conductas que no son las automáticas. Es un ejercicio para pedirle a tu inconsciente actuar de manera diferente. Y vale, les cuento a todos, para, si le tienen miedo al dentista, prefigurar que la próxima vez que vayan van a estar tranquilos y serenos. Y se puede, claro que se puede, se puede, se puede cambiar todo lo que somos de un modo increíble. Solo que la vieja psicología no ha traído prácticas para darle al paciente. Así que bueno, ahí están. Si bien responden al libro, pueden hacer las prácticas sin tener el libro. Si quieren tener el libro hay cómo conseguirlo, pero pueden no tener el libro y las prácticas están ahí de regalo. Rosita, querés ver cómo andamos de tiempos. Y nos quedaron preguntas tuyas, más o menos respondidas, pero no del todo. ¿Querrías redondear con algo, Ro? Sí, mi idea es la siguiente, digo que es complejo de repente asimilar que así como debemos contemplar las diferencias con otras personas, también debemos tener la valentía de enfrentar las diferencias, ¿no es cierto?, que tenemos con nuestros progenitores, con nuestros papás, o con uno o con otro. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Lo que no ingresamos al paquete, ¿sabés qué fue? ¿Qué pasa cuando las familias son de muchos hijos? ¡Uh! No de uno. Esa es otra columna, las familias de muchos hijos. Si bien hoy en día es menos común, sí es común personas que son hoy adultas que han tenido muchos hermanos. Claro. Inclusive hay hermanos que no han sido nacidos de la familia, pero son amiguitos de uno de cuando era chico que terminaban alojados en casa, merendando en casa, o sea, usando nuestra mamá que era nuestra, pero por ahí tenían tantas carencias en casa que se volvieron hijos medio adoptivos, medio de tránsito, y estaban en nuestra casa y nos despertaban celos y cosas. Así que si querés podemos poner a pedido de Rosita Hernández tenés que mandar un mensaje al número de la radio para que tratemos la columna en la próxima y podemos ahí tomar esto de las diferencias entre hijos y la, digamos, la naturalidad de que haya hijos que nos caen mejor que otros y también que prefiramos a mamá en vez de a papá. ¿A quién querés más, a papá o papá? Y la verdad quiero más a mamá. ¿Qué vas a hacerle? O quiero más a papá. Tengo más afinidad. Y bueno, no tenemos obligación de querer a los dos papás por igual, ni de etcétera, a los hijos, pero sí de honrarlos, honrarlos a la distancia saludable que sea necesario. Y hay veces es eso, es un vínculo a trabajar. O sea, los padres, redondeando, son un problema a resolver. Francisco, pero estamos todos en el mismo lío. Así que bueno, Rosita Hernández ha pedido una columna. Iremos hacia Elia en la próxima o en algún momento. Bien, bien, bien. En algún momento vamos a seguir limando este tema que es bastante complejo. Claro que sí. ¿Querés decir a qué número Rosita Hernández va a mandar el pedido de su columna? Por supuesto, al 2323-526-497. Si llama de afuera o si se comunica de afuera es el más 54-9-2323-526-497. Perfectísimo. Si lo mandan por escrito mejor y que sea breve. Y sugiero que googleen primero si el tema no fue tratado. O sea, ponen mi nombre porque en general están así y están guardados así en YouTube y en Spotify están también. Así que los que usan Spotify están todas las columnas allí. Si ponen el tema celos entre hermanos, por ejemplo, posiblemente encuentran que tengan una o más columnas. Y a veces hay algo escrito porque soy columnista gráfica también. Sin embargo, siempre aparece algún tema que no hemos tratado como este. Gracias Francisco, gracias Rosita, gracias Jessy, gracias a Mario Luis Gawel, que viene a ser mi hermano, que es el mago de la edición de sonidos. Ah, sí, sí. Ah, totalmente. Totalmente. Así que bueno, esta misma columna va a estar pronto en YouTube y en Spotify. Y allá encuentran tanto en YouTube como en Spotify todas las anteriores y pueden comentarlas porque vamos mirando los comentarios que hacen. Y se suma en Viaje en Frecuencia en Facebook. Perfecto, listo, claro, en la página de Viaje en Frecuencia y en las redes sociales con mi nombre, en Instagram y en Facebook también se sube la columna. Así que le mostré a Rosita, en tres días creo que entre Instagram y YouTube eran más de 5.000 escuchas. No, más, eran como 7.000 y pico. Mira, bueno, en tres días. Así que gracias, gracias a todos los que eligen ser acompañados por esta columna. Gracias a vos. Enorme Rosita, Jessy, que estás allí en estudio. Que tengas buen día. Muchos cariños. Gracias Francisco y gracias a todos. Hasta pronto. Virginia, gracias, gracias. Mapas para la vida entonces con Virginia Gawel. Hoy tratando una inquietud que fue propuesta por Francisco desde Santiago de Chile. Y es la relación, ¿no es cierto?, que tiene un hijo con su mamá y viceversa. Ahí vamos entonces. Hasta el próximo martes con Mapas para la Vida. Gracias. Gracias.